Señor Rector de la Universidad de León, señoras y señores rectores, Presidente de las Cortes de Castilla y León, autoridades, amigas y amigos, miembros de la comunidad universitaria, profesores, alumnos, personal de administración y servicios y demás miembros de la comunidad universitaria. Señoras y señores, sean mis primeras palabras precisamente para agradecer a la Universidad de León y a su rector la hospitalidad que me brinda en este solemne acto de apertura del curso 2019-2020 en las universidades de Castilla y León. Estamos hoy en una universidad joven, se dijo por parte de la secretaria, se ha reconocido por parte del señor rector, pero que demuestra sin duda un alto nivel de iniciativa y dinamismo expresado, por ejemplo, en su firme apuesta por nuestras raíces culturales con la puesta en marcha hace dos años de la Cátedra de Estudios Leoneses. Entre otras tareas, es hoy un valioso instrumento para responder a una obligación del Estatuto de Autonomía, de dar la debida protección a ese patrimonio inmaterial que es el leonés. También se refleja en la calidad de los contenidos que ofrece, de la que son buena muestra la exigente acreditación europea conseguida para su titulación de veterinaria o liderazgo que ostenta en el proyecto Erasmus Plus Acción Clave 3 para promocionar el intercambio virtual en la formación del profesorado. Y no podemos olvidar tampoco, desde luego, su vocación investigadora en 15 ramas principales con la biomedicina y la ganadería en lugares destacados. Y que está contribuyendo en fructífera colaboración con el INCIBE, por un lado, la fundación del Centro de Supercomputación para Consolidar León, sin duda como un gran polo de referencia nacional e internacional en materia de sociedad, de conocimiento y ciberseguridad. Todo ello responde a la mejor tradición universitaria de nuestra tierra, que no tengo ninguna duda va a seguir fortaleciendo y enriqueciendo. No puedo concluir estas palabras iniciales sin felicitar sinceramente al profesor Bernaldo de Quirós Guidotti por su interesante y sugerente lección inaugural sobre nuestros orígenes, la de los hombres modernos. Es un buen anticipo, desde luego, de la fecunda doctrina que se va a impartir en los próximos meses en nuestras universidades y que está dando espléndidos frutos. En tanto, espléndidos frutos como hemos podido comprobar en los premios extraordinarios de fin de carrera y máster que acabamos de otorgar en esta universidad y a los que les traslado mi sincera y cordial enhorabuena. Señoras y señores, las universidades históricamente han sido fuentes principales de conocimiento y pilares esenciales para el progreso científico. Eso es un hecho, una evidencia. Y hoy las universidades se enfrentan al inexcusable reto de mantener esa trascendente función social en unos momentos precisamente de cambios acelerados por los efectos de una profunda transformación tecnológica. Lo vivimos día a día y ninguna persona, empresa, institución u organización que se precie puede sustraerse a esa transformación. Las universidades tampoco y así es imperioso para ellos conocer, desde luego, la actual revolución social, científica y técnica y también liderar esa profunda revolución, anticipándose a los cambios en función de las nuevas realidades. Me consta que así lo están haciendo todas las universidades. El pasado año, representantes de más de 600 universidades de 26 países suscribieron la llamada Declaración de Salamanca, surgida para debatir aspectos esenciales. A partir de ello, se formularon algunas líneas estratégicas para orientar el futuro de las universidades, dada la gran responsabilidad que están llamadas a asumir precisamente en este contexto. Puedo afirmar que en este camino el Gobierno de Castilla y León está dispuesto a prestarlas todo su apoyo, plenamente conscientes del esencial papel que las universidades desempeñan en nuestra sociedad. Tenemos la fortuna de contar con un mundo universitario extenso y además de calidad acreditada, constituido por nueve universidades, cuatro públicas, cinco privadas, que operan y desarrollan su actividad en 20 campus distribuidos por todas las provincias de Castilla y León. En ellos prestan sus servicios 13.000 personas, más de 9.000 dedicadas precisamente a la docencia y a la investigación. Unos profesionales que hacen un magnífico trabajo reflejado en los hechos. El año pasado se matricularon más de 82.000 alumnos y para el actual se puede anunciar ya un repunte de las nuevas matriculaciones en las universidades públicas, tres de las cuales ya han crecido una media superior al 7%. Un dato claramente positivo, dado que la parte principal de ese crecimiento lo representan alumnos de otras comunidades autónomas que han preferido a nuestras universidades. Este es un buen camino. Este es un camino en el que queremos potenciar con el trabajo de todos y con la unión de esfuerzos. Queremos las mejores universidades para Castilla y León, de Castilla y León y para toda España, a través de unos objetivos bien definidos. En primer lugar, debemos conseguir que en el acceso a ellas prime el principio de equidad. A este fin, continuaremos defendiendo con absoluta firmeza nuestra legítima reivindicación de que la evaluación final del bachillerato, la conocida EBAU, se realice de forma única o uniforme en todo el Estado. El objetivo es evitar discriminaciones o situaciones injustas por diferentes niveles de exigencia académica y que frecuentemente afectan a los estudiantes de esta tierra. En ningún caso nuestros jóvenes deben verse perjudicados por estos procedimientos de acceso. En segundo lugar, tengo que hablar que hay que seguir trabajando para asegurar la máxima igualdad para todas las personas que quieran realizar estudios universitarios. En este sentido, vamos a trabajar en dos caminos principales. Uno pasa por la progresiva reducción de las tasas universitarias, como bien ya ha dicho el rector de la Universidad de León. Queremos estar entre las más económicas de España, siempre, lógicamente, garantizando la financiación de las universidades públicas. Hemos comenzado el proceso de adecuarlas a la media nacional. En el curso 2018-19 comenzó con una reducción del 5% de estas tasas, a la que se añade un 20% en el curso que ahora comienza, en un proceso de ajuste que culminará a lo largo de toda la legislatura. El otro camino en la búsqueda de la igualdad es, desde luego, tener un robusto sistema de becas y de ayudas al estudio. Debo decir que ya contamos con un sistema complementario y más generoso que el estatal, que permite acceder a la universidad, a aquellos alumnos que tienen menos renta de nuestra comunidad autónoma. A lo largo de los próximos años, nuestro objetivo será aumentar el número de beneficiarios y ampliar las prestaciones con una novedosa línea de ayuda al estudio concebida como becas a la excelencia. Están destinadas precisamente a ayudar a los estudiantes que tengan mejor expediente académico, de manera que se reconozca precisamente el esfuerzo y que se premie la dedicación de nuestros alumnos, de nuestras alumnas más destacadas, como ejemplo e incentivo social. Porque la excelencia tiene que ser un objetivo irrenunciable para la universidad. Una vez que han accedido a la universidad, nuestros estudiantes deben poder contar con una amplia oferta de titulaciones ajustada a la realidad social y a las necesidades del mercado de trabajo. Es este, pues, el tercero de nuestros objetivos en la implantación del llamado mapa de titulaciones. Un mapa fruto de pioneros acuerdos suscritos hace tres años con nuestras universidades públicas y privadas. En este sentido, quiero anunciar que incrementaremos e iniciaremos los contactos con todas las universidades para llegar a firmar un segundo acuerdo que garantice precisamente la estabilidad, por un lado, y la eficiencia, por otro, para otros cuatro años. Con el mismo hemos conseguido una ordenación responsable de la oferta, primando la especialización de las enseñanzas y la complementariedad de los estudios. Señoras y señores, una vez que nuestros universitarios han decidido qué van a estudiar, se plantean la pregunta de cómo van a hacerlo. Por eso nuestras universidades tienen el reto ineludible de cubrir no solo la tradicional demanda local, sino extender su ámbito de actuación más allá de sus edificios, de sus aulas o de sus laboratorios. Se trata, por tanto, de impulsar la transformación digital del modelo docente-universitario, convertido así en el cuarto de nuestros objetivos. El Gobierno de la comunidad cree firmemente en esta idea y facilitará los recursos necesarios para llevarla a cabo, consciente de que exige tanto nuevas metodologías de enseñanza como infraestructuras adecuadas para ello. A este fin, seguiremos apostando por la transformación digital del modelo educativo y apoyando las iniciativas de nuestras universidades públicas que vienen desarrollando en este campo. La internacionalización del sistema universitario de la comunidad es un quinto e importante objetivo. Es también una prioridad de la Unión Europea que busca establecer ese espacio europeo de educación para el año 2025. Es algo en lo que venimos trabajando en esta tierra, en Castilla y León, y que constituye otro de los grandes referentes del Gobierno autonómico a través de iniciativas propias o aquellas que contarán con nuestro apoyo. Iniciativas como la creación del espacio iberoamericano del conocimiento y de la educación superior, liderado por la Universidad de Salamanca, que permitirá posicionar al sistema universitario de la comunidad en el continente hermano. Muy relacionada con esta iniciativa está el programa de la Universidad del Español, dirigido a consolidar la posición de España y de sus universidades en la investigación y en la enseñanza de nuestro idioma común. Autoridades, señoras y señores, he querido dejar para esta última parte de mi intervención un sexto y crucial objetivo, como es la imprescindible vinculación de nuestro mundo universitario con la investigación y la innovación. Y es que para convertirse en una economía basada en el conocimiento cada vez más competitiva, Europa debe mejorar la producción de conocimientos a través de la investigación, su difusión a través de la educación y su aplicación a través de la innovación. En general, nuestras universidades obtienen muy buena puntuación en docencia, mientras que en investigación y transferencia tenemos unos resultados menos satisfactorios. conscientes de ello, la investigación, el desarrollo y la innovación será precisamente uno de los ejes principales de actuación de mi gobierno a lo largo de esta legislatura. Buscaremos sumar los esfuerzos de todas las administraciones públicas, organismos investigadores, centros tecnológicos y empresas con el fin de incrementar las inversiones en este campo hasta niveles europeos para ocupar una buena posición internacional, dar visibilidad a nuestros agentes del sistema de investigación y también conectar nuestra producción científica con el sector empresarial. Ya contamos con importantes iniciativas a partir de los contenidos de la estrategia RIS-3, de la red de equipamiento científico-tecnológico compartido Infrared o la red regional de ciencia y tecnología gestionada por la fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Desde esta base vamos a avanzar en el diseño de un modelo de investigación escalonado, planificado, asentado en unos firmes pilares, apoyando financieramente la actividad investigadora mediante subvenciones competitivas y apoyos a los grupos de investigación reconocidos de nuestras universidades públicas, fortaleciendo los recursos humanos destinados a la investigación con ayudas a la contratación de personal investigador predoctoral y postdoctoral, así como de investigadores distinguidos. De manera especial en este ámbito queremos que en Castilla y León se pueda desarrollar una verdadera carrera investigadora, que los jóvenes investigadores realicen sus proyectos en nuestra tierra y que sea una alternativa viable e ilusionante para nuestros egresados universitarios. Por ello vamos a desarrollar programas de rejuvenecimiento de las plantillas, de fijación de talento y también de estabilización del profesorado. Por supuesto, seguiremos impulsando las inversiones e infraestructuras científicas tanto a través de la citada infrarred como a través del programa de inversiones de las universidades públicas 2016-2022. Como prueba tangible de este compromiso, quiero señalar que si en el curso pasado la inversión en programas diferentes destinados a fortalecer nuestras actividades investigadoras ascendió a algo más de 23 millones de euros, para este que comienza están previstos cuantías superiores a los 36 millones de euros. Recursos que por supuesto también deben fluir a nuestras universidades para afrontar con garantías los grandes retos que como hoy vemos tienen planteados y sobre todo para asegurar la plena autonomía universitaria. En este sentido me comprometo a que el presupuesto destinado a las universidades públicas de Castilla y León se incremente un 10% de manera progresiva a lo largo de la presente legislatura contemplando tres tipos de financiación. Una básica, la fundamental para atender sus gastos de personal, que será precisamente esa función o fuente principal de recursos y que estará basado en criterios objetivos. Una competitiva para atender programas de mejora, de calidad, de eficiencia y convocatoria de investigación. Y una tercera singular en función de las características y necesidades peculiares de cada universidad. Señoras y señores, concluyo ya. Como dije antes, necesitamos universidades que sean capaces no sólo de adaptarse a los acelerados cambios que vivimos, sino que sean capaces de liderar precisamente esos cambios. Siempre conscientes de las tareas insustituibles que asumen. Por un lado, impulsar una ciudadanía formada, crítica, ética y capaz. Que sean capaces de crear y transmitir el conocimiento. Y sobre todo, defender el papel de la educación por encima de cualquier cosa como herramienta decisiva para transformar el porvenir de las personas, los pueblos y los territorios. Como bien decía Gracián, hay mucho que saber y es poco el vivir. Y no se vive si no se sabe. Conscientes de todo ello, y en nombre de su majestad, el Rey, me cabe el honor de declarar inaugurado el curso académico 2019-2020 en las universidades de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.